¿Sabías que puedes hacer un peeling todo el año y en todo tipo de piel? Mi nombre es Fátima Romero, soy la directora de la Academia Argentina de Arte y Oficios, diplomada en la Universidad Católica de Córdoba. En esta jornada te voy a enseñar un excelente procedimiento de peeling, desde la correcta preparación de la piel, la colocación de activos para cada biotipo de piel y las técnicas con paleta ultrasonica. El peeling mecánico, la ionización de principios activos y un lifting facial. No te quedes afuera de esta excelente jornada de perfeccionamiento.